Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los gobernadores de la frontera norte. En su casa de transición presentó el proyecto para la zona franca. En la reunión estuvieron Francisco García Cabeza de Vaca, que es gobernador de Tamaulipas, Jaime Rodríguez El Bronco de Nuevo León, Francisco Vega de Baja California, Claudia Pavlovich de Sonora, Miguel Riquelme de Coahuila y Javier Corral de Chihuahua. Por supuesto que tendrán un impacto muy importante en un mejor ingreso para las familias toda vez que habrá un aumento del salario al doble, una reducción del impuesto sobre la renta al 20% y la reducción del impuesto al valor agregado del 16% al 8%. No hay diferencias políticas, estamos privilegiando las coincidencias políticas, vamos a trabajar juntos.